El ministro de defensa, teniente general Rubén Paulino Sen, quien vino acompañado del comandante general del ejército con el regalado y otros oficiales, manifestó en el día de hoy en Dajabón que 600 hombres que fueron asignados al refuerzo especial del cerco fronterizo tendrán que cumplir con la misión de retener a toda persona que no cuente con los documentos necesarios y que intente penetrar al país de forma ilegal. Y también seguir contrarrestando el contrabando, el narcotráfico y el robo de vehículos a través de la frontera. La misión es que todo el que está legal en nuestro país puede ingresar de manera normal. Ahora, que estos que están legales no intenten cruzar con ilegales a nuestro país. Esa es la misión, aparte de misiones de control de contrabando de mercancías, armas y narcóticos. Sí, precisamente esa es la intención del alto mando. Es una disposición, señor presidente, de que prácticamente respetemos los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos que tratan de emigrar para hacer en otro país. Usted sabe que hay muchos de ellos que tienen sus documentos, que hay que respetar esos derechos. Y recuerden que el trabajo va a ser conjuntamente con emigración. El ministro de Defensa y el comandante general del ejército supervisaron los trabajos que se vienen realizando en toda el área fronteriza. Incluso mostraron los drones y los helicópteros que estarán de apoyo junto con los vehículos asignados a las tropas. En Dajabón, César Motecinos, Noticias S.I.N.